¡Aaah! 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 Llámame a la policía. Rápido, tu teléfono. Fue la indeseable visita que recibió una familia. El desperta. Aló, por favor, se ha aventado un chico del quinto piso y ha caído en mi casa. Se está muriendo, su cabeza está destrozada, está sangrando, su pierna está rota. Un hombre completamente desnudo cayó en esta casa al intentar huir desde el cuarto piso de un centro de rehabilitación clandestina. Desagradablemente, el sujeto rompió el techo de Calamina y acabó en el piso del cuarto en el que dos menores de 6 y 16 años se alistaban para ir al colegio. Tendido en el piso se quejaba del dolor causado por el fuerte golpe mientras la madre, desesperada, llamaba a la policía. Cierra las puertas, no sobra, péchale, llave todo, que nadie entro. Habían pasado apenas dos meses desde la última vez que Karina Neira vivió una pesadilla similar. Un vía crucis que empezó hace cuatro años, cuando el centro de rehabilitación clandestina Esperanza y Fe se mudó junto a su casa. Y esta es la sexta vez y en menos de dos meses. Digo, la última denuncia es el 31 de diciembre y no hay nada, los policías no hacen nada. La presencia de 35 internos ha convertido a esta zona de Villamaría del Triunfo, límite con Pachacamac, en un terror para mujeres y niños. Sí, a veces cuando le manda a compra, no, pero están ahí. Y a veces también como que se ponen pesados uno cuando pasa silba. Aló, por favor, se ha aventado un chico del quinto piso y ha caído en mi casa. Se está muriendo, su cabeza está destrozada, está sangrando, su pierna está rota. Luego de la denuncia, la policía y bomberos llegaron a auxiliar al interno del centro, cuyo antiguo local ya había sido clausurado hace dos meses. Se supo que Esperanza y Fe funciona al menos desde hace 10 años, a cargo de Juan Jorge Chávez Marchena, quien cobraría 300 soles mensuales por interno con la promesa de superar adicciones. Pero solo daba cambio, malos tratos y un ambiente insalubre. El señor ya sería reincidente en esta conducta que está efectuando, ya que anteriormente ha sido clausurada. Ninguna de las habitaciones están acondicionadas para un centro de habitación. Además, desde el 2016, parientes de algunos internos denunciaron a Chávez Marchena por impedirles ver a sus familiares. A pesar de las evidencias y la fuga del interno, el encargado lo negó todo. Él puede decir, un adicto puede decir bastante cosas. Si se hubieran escapado 10, 20, ahí sí. Pero no es la primera vez que pasó. ¿Quién te ha dicho? Tú reciben eso. La municipalidad distrital procedió a clausurar el centro de rehabilitación por segunda vez, mientras la policía dio 24 horas para que los internos sean retirados por sus familiares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias Edición Central. Les saluda Eli Yutroniz. Este viernes comenzamos con estas imágenes impactantes del preciso momento de la caída de un tobogán oxidado, totalmente dañado, sobre un pequeñito que actualmente lucha por su vida. Es el preciso momento en que la diversión se convirtió en tragedia. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Un niño de nueve años es aplastado de pronto por el pesado tobogán en el que jugaba en este parque de Chosita. Una estructura oxidada en mal estado y sin bases ni cimientos sólidos que lo aseguren al suelo. Tres días después, el menor ha superado el complicado pronóstico causado por las fuertes contusiones y fractura cerebral en el que se encontraba y salido del coma inducido para comenzar un proceso de recuperación que podría tomar de tres a cuatro semanas internado. El paciente ya está despierto, restablecido y en fase de recuperación en la unidad de cuidados intensivos de neurocirugía. La proeza médica la lograron los especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, hasta donde llegó el pequeño la noche del martes tras un viacrucis que empezó en la costa de Ñaña y siguió en el hospital de Ate, donde no fue atendido por falta de un neurocirujano. Mi niño ha llegado a un grave, ha tenido hundimiento de cráneo, una rajadura acá. Mientras tanto, en el centro poblado, la era de Ñaña, las madres de familia temen que escenas como esta se repita en otros juegos sin mal estado. Pero la salud del menor de sus hijos no es el único drama que viven esos padres de familia, pues han denunciado que inescrupulosos sujetos los han llamado para exigirles varias donaciones de sangre, hecho que el hospital de San Borja ha rechazado. Ahora solo queda esperar que la fe, la ciencia y el tiempo hagan su trabajo para que el niño pueda regresar a casa con sus padres y sus tres hermanos y en poco tiempo pueda volver a jugar. Un puñetazo y posterior caída durante una pelea provocó que un sexagenario terminara en coma. Actualmente está muy delicado de salud. Lo derribó de un certero puñetazo. El agredido cae al piso y queda inconsciente. De inmediato, el autor del izquierdazo lo sujeta arrastrándolo dentro de su negocio una ferretería. Es la brutal agresión a un sexagenario que quedó en estado de coma tras el fuerte impacto con el pavimento. Segundo Wilfredo Lázaro Merino, de 61 años, discutía con este hombre 26 años menor que él y con quien antes laboró en plantas eléctricas. El joven termina el intercambio de palabras con el puñetazo. Tras la embestida y ser llevado al interior, se cercan unos mototaxistas que habrían sido testigos del hecho. Estos y el agresor socorren al herido. Los intentos por reanimarlo fueron inútiles. La caída le produjo un traumatismo encéfalo-craniano grave. Para su hija, los golpes continuaron en el local. Se supone que dentro de su ferretería tuvo que haberlo seguido golpeando ya, porque mi papá, debajo de su ojo, su huesito lo tiene partido completamente. Mi papá tenía dos hemorragias. De acuerdo a los denunciantes, el agresor identificado como Lorenzo Arboleda, de 35 años, se encuentra con paradero desconocido. Estos golpes son contundentes para matar a una persona. O sea, si en el momento no llegan los mototaxistas, mi papá de repente no lo estaría contando. Nosotros consideramos como defensa que habría un homicidio calificado, intento de homicidio calificado. El agraviado permanece internado en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote. Y en instantes, pistoleros desatan el terror en un restaurante repleto de clientes. ¿Dónde ocurrió? Se lo cuento más adelante. En medio de disparos, un sereno realizó una violenta intervención en un restaurante, baleando a uno de los comensales. Estas son las homicidios. Con una pistola en mano e invadido por la ira, ese sereno se enfrentó a punta de balas y plomo contra dos comensales de una pollería en Santa Anita. Y es que con una ráfaga de disparos al aire, lesionó a uno de sus adversarios. Tal y como se observa, esos sujetos habrían estado discutiendo en el interior de un local de comida rápida, por lo que serenos del distrito acudieron para poner orden y Juan Timoteo Hernández fue uno de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué eres tú? Al llegar al lugar, el agente Edil asegura haber sido agredido por uno de los comensales que minutos antes habría propiciado la gresca en el restaurante y que además habría amenazado con lanzar piedras contra él. Y en el momento que ellos se vienen a balanzar los cuatro, yo veo que se me abalanza, propino un disparo al aire. Yo disparo al aire y sigo retrocediendo. Mi intención no fue agredirlos, o supuestamente, como ellos indican que yo los he querido asesinar, si supuestamente yo los he querido asesinar, ¿por qué en el momento de escuchar los disparos, por qué en vez de alejarse se acercaban a mí y por qué yo era el que me alejaba? Versión que fue desventida por el supuesto agresor y empresario Marcos Cotrina, quien menciona que jamás insultó al sereno y que en lugar de ser auxiliado durante la intervención, fue baleado en la pierna. ¡Oye! No estoy trabajando, ¿no?, por culpa de esta situación y quiero, o sea, al menos tener un respaldo de repente a esta persona que ha salido en libertad. Si me ha disparado sin motivo y sin razón, me pueda buscar, o sea, me pueda buscar y pueda concretar su demencia o su actitud, su, no sé. ¡Oye! ¡No seas abusivo! Y es que en imágenes captadas por los propios vecinos, se revela cómo Timoteo Hernández coge su arma y hace más de cuatro disparos al aire sin reparo alguno. ¡Oye! Causando el pánico de los residentes de la avenida Los Ruysseñores. ¡Estamos grabando! ¡Oye! En tanto, el agente del orden asegura que usó la pistola en defensa propia y que tiene licencia para portar armas. Un hecho de sangre que ya viene siendo investigado por el de Píncri de Santa Anita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué eres tú? ¿Qué pasa? Herido terminó un agente de seguridad quien recibió un disparo en el pecho durante un asalto. Incluso fueron capaces de robarle su arma de fuego. Un disparo puso fin al portejeo. Es el robo del arma a un agente de seguridad quien además resultó herido de un disparo. La víctima custodiaba la agencia de la empresa de agua potable en Chancay. El atacante usó raudo tras su violenta incursión. Rápidamente la policía de Guaral montó un operativo dando con la captura no solo del autor sino del resto de su banda criminal. La cual pretendía asaltar la empresa de agua Emma Pache. Al cabo de cuatro horas se ha podido intervenir y detener a cinco personas. Esta banda conocida como los internos de Chancay está integrada además por sujetos procedentes de Chincha. Estas imágenes corresponden a otro de sus delitos en la localidad Iqueña. El asalto a mano armada a una tienda de celulares. El agente de seguridad herido identificado como el policía en retiro, Miguel Chupitás Leiva, de 68 años, viene recuperándose. La bala le atravesó el lado derecho del pecho. En un helicóptero de la policía fue trasladado al hospital de la Sanidad de Lima. También se ha podido incautar el arma de fuego con la cual han disparado al efectivo policial en situación de retiro. La policía del Norte Chico indaga en qué otros crímenes están inmersos estos temibles injertos de Chancay. Un restaurante repleto de clientes fue blanco perfecto de un asalto a mano armada, donde estos criminales escaparon como si nada hubiese pasado. Una cena donde el postre amargo lo puso el hampa. Es la violenta incursión de dos pistoleros quienes, acostumbrados al dinero fácil, no dudarán en disparar si encuentran resistencia. Todo ocurría la noche del jueves en este restaurante en la zona de Mango, marca en San Juan del Urigancho, que al momento del asalto se encontraba repleto de clientes. Segundos antes, esta familia entraba entusiasmada, pero se percata que a pocos metros estos gatilleros avanzan raudos a cometer su gran golpe. La primera víctima es el vigilante del local, quien es encañonado y obligado a ingresar. Esta mujer en la barra se percata de la presencia del enemigo y de pronto el terror estalla. Los clientes intentan ocultar sus celulares y billeteras como pueden, pero los criminales quienes usan gorros para ocultar su rostro son más rápidos. Esta mujer carga a su mascota, temerosa de lo que estos salvajes puedan hacerle. Mesa por mesa arrebatan todo lo que pueden. Esta joven pide clemencia, pero los ladrones hacen oídos zorros. Luego se marchan con total tranquilidad, pues saben que nadie podrá detenerlos. Imágenes claves que permitirán a la policía identificar a estos criminales que vienen azotando el distrito más grande de Lima. Y en minutos, un iracundo conductor se encertó de manera violenta a un policía. Sepa dónde pasó este hecho bochornoso más allá. Se confirmó que el ataque a cuchillazos que sufrió un escolar en la puerta de su colegio sería parte de una pelea entre barristas, todos ellos menores de edad. Tenemos la confesión de uno de ellos. Su corte de edad ya caminan armados. Es un grupo de barristas adolescentes, cuchillo en mano, dispuestos a atacar a su objetivo en la puerta de su propio colegio. No imaginaban que el grupo terna les seguía los pasos. Está visualizando un grupo de barristas al parecer. La hora de salida del turno tarde en la emblemática institución San Juan. Se tiñó de sangre. Luego de que uno de los integrantes de este grupo, con tan solo 17 años, acuchillara a un estudiante de quinto de secundaria. Adolescente que fue intervenido tras la rápida acción del grupo policial. El jovencito aseguró que el ataque fue motivado por una riña del pasado. Entre bandas son formadas por presuntos hinchas de universitarios de deporte. Hace un buen tiempo también, allá, pero los colegios ya mataron a mi cabrón. ¿Y qué tipo de hecho? ¿De la U? El colegio atacante aseguró que el encarguito se lo pidió otro adolescente del mismo plantel. Junto al menor, otros menores de 13 y 14 años también fueron intervenidos por el escuadrón Terna. La autoridad aseguró que el menor atacado, quien se encuentra en el hospital María Auxiliadora, también estaría involucrado con estas barras de menores de edad. Sin embargo, sus padres negaron tal situación. La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto para decidir el futuro de estos infractores, llevados por el mal camino a su corte edad. Un iracundo chofer que le faltó el respeto a la autoridad fue reducido por un policía en las calles de Trujillo tras aplicarle un hallazgo. Perdió los papeles. La reacción del efectivo fue inmediata. Es la intervención a un conductor que terminó en agresión. Durante varios minutos, el policía de tránsito discutía con el hombre al volante, quien se habría estacionado de manera irregular en una transitada avenida. El chofer se mostró al tanero tras dejar su unidad. El agente respondió con una llave, reduciéndolo en el acto. Y en el suelo, el hombre buscaba acusarlo de supuesto abuso policial. Con la llegada de más efectivos, el intervenido identificado como Mariano Gamarra fue conducido a la comisaría de Buenos Aires del Distrito Trujillano del Arco Herrera. Transegúntes le pedían serenarse. Ya no responda, tranquilo, vaya ya, ya no responda. Me golpeó. Me pida perdón y vaya ya. El conductor se le denunció por violencia y resistencia a la autoridad. Una mujer fue sorprendida en el aeropuerto con 20 celulares de alta gama, varios de ellos adheridos a su cuerpo, que no habían sido declarados. Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero no me voy a dar. Llegó la hora de las mulas digitales. Padre el impuesto de todo. Esta imagen es de una radiografía de una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, que ocultó en su cuerpo 12 celulares de alta gama para no declararlos en el aeropuerto Jorge Chávez. La mujer fue cogida con las manos en la masa, también tratando de ingresar 8 celulares en sus equipajes sin declarar. Tiene que sacarlos. La mercadería ha sido valorizada en 93 mil 500 soles. Esta es la tercera intervención de este tipo, este año, en el primer terminal aéreo del país. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Voy a pagar el impuesto de todos. Días atrás, el 11 de marzo, Juan Illatopa Villanueva, de 27 años, fue intervenido en el aeropuerto procedente de Chile. Al ocultar 11 celulares iPhone 15 en sus medias, en un acto desafiante y audaz. Pero su nerviosismo lo delató. Según su récord migratorio, Juan Illatopa es un viajero empedernido, viajando desde el 2021 de manera frecuente a destinos como Panamá y Estados Unidos. Al ser consultado por Ocurre Ahora, no quiso decir si estaba arrepentido. ¿Está arrepentido de lo que ha hecho? Bueno, como te digo, compañero, todo lo hablé en la sentencia y solo me voy a limitar a decir eso porque tengo reglas de conducta. Entonces, de nada va a valer ahorita conversar con usted. Illatopa, a la velocidad del rayo, fue condenado por el Poder Judicial del Callao a cuatro años de prisión suspendida y 15 mil soles de reparación para pagarlo en dos copas. Tiene que sacarlos. En el aeropuerto Jorge Chávez, las autoridades van a la casa de estos traficantes de artefactos eléctricos. Y es que, de acuerdo a la ley de aduanas, solo se pueden ingresar dos celulares. Si un pasajero necesita ingresar más de dos, debe llenar una declaración jurada. En una polémica decisión judicial fue liberado maldito Frank, el despiadado criminal que secuestró y asesinó a un empresario que quedaron ustedes hace ya unas semanas en Santanita. ¡Aquídeos! ¡Aquídeos! Lo habían secuestrado frente a su casa en Salamanca y lo trasladaron en un auto hasta su lugar de cautiverio en Santanita. Pero la víctima aprovechó un descuido de sus captores para intentar huir. Le dispararon en el acto y su cuerpo sin vida quedó tendido en el piso. ¡Aquídeos! ¡Aquídeos! Así acabaron con la vida de Maquiavelli y Laura Lume, un empresario del sector transporte. Pero la policía logró a los pocos días capturar a los presuntos involucrados, quienes ya cuentan con prisión preventiva, menos el conocido como Maldito Frank, a quien la jueza Roxana Castro Álvarez le dio libertad. ¿No estaba con el mismo polo? Francesco Mogollón Piña fue detenido en San Martín de Porres, acusado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y las autoridades lo vincularon con el secuestro y asesinato del empresario en Santanita. Sin embargo, el pedido de prisión preventiva fue solicitado por el despacho de Lima Norte y no por Lima Este, donde se lleve el caso del empresario. Así lo informó el Poder Judicial en un comunicado. Lo que el Poder Judicial indicó y nos da la razón es que existen graves y fundados elementos de convicción, que existe gravedad de la pena, pero que no hay riesgo de fuga en esta persona. ¿No estaba con el mismo polo? Pese a que según el fiscal Alarcón, el detenido cuenta con doble nacionalidad, peruana y venezolana, además de tener un proceso en Venezuela por homicidio. Incluso el arma que le incautaron habría sido robado en Uruguay e ingresó a nuestro país de forma ilegal. Y hoy hemos presentado el recurso de apelación hacia la decisión del Poder Judicial. A estas horas, alias Maldito Frank ya se encuentra libre por las calles ante una justicia que parece favorecer a la criminalidad. ¡Era libre! ¡Era libre! Y una tiktoker conocida como la cazadora de infieles está en la mira de los extorsionadores, quienes habrían incendiado su vehículo. Es una sensual influencer acostumbrada a poner en aprietos a presuntos infieles, viviendo su peor pesadilla. Y es que la popular Viteri se ha convertido en la nueva presa de los extorsionadores. A partir de ahora en adelante van a trabajar con nosotros y nosotros la vamos a protección, ya. Y justo la semana nos vamos a contratar con ustedes. Este es el mensaje de voz que recibió la cazadora de infieles el jueves por la tarde, horas después de que un desconocido incendiara su auto estacionado en la puerta de su casa en Villa El Salvador. En segundos, las llamas consumieron el vehículo y también alcanzaron el segundo piso de su vivienda y la fachada de dos de sus vecinos. Según la tiktoker, un motorizado fue el responsable. Escucho el sonido de una moto cuando acelera en una moto lineal. Todo fue segundos. O sea, te mentirías y te digo que fue en dos segundos. Dos segundos fue la moto, escucho un vidrio roto y yo lo primero que dije, el carro. Salgo acá a la ventana, pues el carro ya estaba prendido. Tras el ataque, diversos mensajes de voz han llegado al teléfono de Viteri en los que los extorsionadores se presentan como parte del tren de Aragua y dicen que de ahora en adelante sus bailes y programas en redes sociales ya no le pertenecen. Estamos en el tren. Un día te van a volver a salir nosotros y no queremos todo porque se mueren y joder. Pero la verdad no, esto es una invertencia. Nosotros sabemos todo de usted, ya para la próxima vez no va a haber avertencia, no más le digo. Lo que pasó ayer solamente fue un aviso, no más, ya para la próxima no más está contatando con usted, no más. Ella de hace rato le estaba acercando a ti y mira, ahí está el beso. Eres tú, no creo que no. No creo. Descarta además que su contenido exponiendo las infidelidades del ciudadano de pie tenga alguna relación con el ataque. No tiene nada que ver con el tema de mi trabajo, no tiene nada que ver con personas de este medio, no tiene nada que ver. Una cámara de seguridad habría registrado el ataque. Imágenes que la policía deberá analizar para dar con los responsables. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más. No se muere. Y esta noche queremos conocer qué sorpresas trae Paco basando en el Deportivo en otra cancha. Paco, buenas noches. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ya viernes a punto de voltear la cuadra para que sea ya sábado, fin de semana. Fin de semana. La hija de Farfán voy a presentarte porque Jefferson Farfán ha compartido fotografías con su última hija. Qué linda. ¿Te acuerdas que hace unas semanas te conté que Farfán había finalmente revelado que tuvo una última hija? Luana, ¿verdad? Luana de año dos meses. Qué bonita. También aquí presentamos la que sería la madre de esta pequeñita. Bueno, la Farfán finalmente ha presentado las fotografías de su pequeñita, de su último retoño. Con unos rulitos preciosos, una coqueta. Sí, sí, sí. Se le ve muy bonita. De quien sería, entendí por lo que entendí en las conversaciones que tiene Jefferson Farfán con Roberto Guizazola. Entiendo que sería su última hija de forma natural. Es decir, de como Dios quiere, Dios manda que es un hombre y una mujer, se juntan, tiqui, tiqui, y entonces tienen descendencia. Babies. ¿No? Porque parece, por lo que ha contado Farfán, que se ha visto con... Ah, mira. ¿Y cuántos hijos tiene ya? O sea, se ha hecho la vasectomía. Tiene cuatro hijos con Luana. Ya, suficiente. Tuvo una primera hija cuando era muy jovencito, con una relación, entiendo, de chiquillo, una relación que no tuvo un final de pareja largo. Con esa hija también tuvo en ese entonces alguna disputa por reconocimiento y tal, que finalmente después reconoció. Después tuvo dos hijos con Melissa Kluge y finalmente ya en sus cuarteles de invierno sobre los 40. Su retoño. Sí, ha hecho otro gran gol a su vida. Qué linda, preciosa. Con esta pequeñita. Ya cuatro... Entiendo también de una relación inexistente con la mamá, ¿no? Esa es la pena, Producto de la pasión. Pero bueno. Pero dice que ha guardado unos cuantos soldaditos, por si acaso más adelante se anima, ya va a recurrir al estilo Cristiano Ronaldo porque tú sabes que la gran mayoría de los hijos de Cristiano Ronaldo, salvo creo los dos menores, han sido a través de... De in vitro, De la ciencia. Sí, sí, sí. Mira. Con vientres no conocidos, es decir, con vientres... De alquiler. Subrogados, ¿no? De alquiler. Ajá. Así es. Bueno. Tiene una linda familia. ¿Qué tal Cristiano? Eso es importante. ¿Ah? Y Tinelli. ¿Qué ha pasado? Tinelli no se casa. Así lo dijo, ¿no? No se casa, no se quiere casar porque dice que ¿para qué se va a casar? Si ella tiene 63 años, ¿a dónde va a ir? Así está bien, dice. Dice, no. Bueno. Estoy más cerca de ir a un asilo que de casarme. Ha dicho, no, de ninguna manera. No me caso. Sin embargo, mire Figueroa. Pero ella tiene la ilusión. Ella estará por el Perú pronto cobrando por entrevistas. Ah, sí. A mí me llamaron, me dijeron, che, te tengo a mi lechi. ¿De cuánto hablamos? La tengo, eh. Y, ah, ya, bacán, ya que venga. ¿Cómo es? Me dijo, ah, no, no tenemos todavía que cambiar las cortinas. Ya, este, quizás más adelante. Más adelante. Más adelante. que no hay mi lechi aquí. No hay mi lechi aquí. Porque no hay este presupuesto para mi lechi. Bueno, ¿y qué tal la música hoy? Hay artistas, hay bailes. Viernes. Es que viernes. 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 Y queremos ritmo. Queremos salsa. Hoy viene Cindy Sotelo, que es una salsera que está dando la hora. Muy bien. Me encanta porque llevas artistas para darlos a conocer, para entender más de los ritmos que se vienen, de los éxitos. Sí, son artistas que están apareciendo en su género. Por supuesto, qué bonito. haciendo su camino. Ayer vino lo comía. Hoy lo vi. Alborotaron el estudio. Pero no bailaste. Los chicos tenían su lado, este. No, no, no. Y yo no conocía. Este, me sorprendieron. Estaban, pero extasiados con los gigantes porque son grandotes. Los comía. Los vi, los vi en el pasillo, enorme. Y los atuendos, espectaculares, ¿no? Sí, oye, parecían basquebolistas. Un metro noventa. Andaban por ahí contigo. Acá estuvieron. Bueno, bueno. Bueno, Eli, ya está. Un programa bonito. Lindo fin de semana. Lindo fin de semana. Yo me voy a descansar. Déjeme a mí apagar la antena, por favor. Éxitos, éxitos. Que tengas un lindo programa. Yo me despido. Buenas noches. Un fin de semana para todos ustedes. Chao, chao.